Este es el colchón Nimbus Visco Gel de Flex de muelles ensacados. Ha sido reconocido por la OCU Compra Maestra en los años 2019 y 2020. Cuenta con 33 centímetros de grueso y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más duro, tiene firmeza 4, 4 baja. Lo puedes comprar siempre al mejor precio online en colchones.es y en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por España. Los recomendamos especialmente a parejas de distinto peso por su buena independencia de lechos, a personas que duermen de lado y a deportistas que buscan colchones de firmeza suave por su frescura y adaptabilidad. En una medida como esta de 1,50 x 1,90 cuenta en su carcasa con más de 1.300 muelles ensacados independientes, de altura 17 centímetros y de diámetro 3 centímetros. Eso es muchísima adaptabilidad. Es un colchón igual por ambas caras y así podemos decir que de dentro a fuera cuenta con carcasa de muelles ensacados Pocket Spring Pro, HR Comfort System, HR Sistema Cómodo, viscoelástica con gel de alta densidad y fibras hipoalergénicas que favorecen la absorción de la humedad y la transpiración del colchón. Está perimetrado por un bloque de HR de alta densidad con respiradores para que el colchón transpire mejor. Tejido estrecha en su exterior, elástico y transpirable con comportamiento Opti-Grade que favorece un descanso higiénico y saludable. Para no transferir humedades al colchón Nimbus Visco Gel de Flex, úsalo con fundas protectoras o cubre colchones. Como es igual por ambas caras, para que no se apelmacen los acolchados, dale la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también gíralos sobre sí mismo. Son muelles ensacados por lo que debes apoyarlos sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. Así además disfrutarás de toda su adaptabilidad.